Y en este caso vamos a hablar del volcán Puyehue que cambió de la alerta verde a alerta amarillo por la acción que tiene en estos momentos y vamos a tomar contacto con Alberto Casselli, vulcanólogo, profesor de la Universidad de Río Negro, investigador principal del CONICET. Alberto, gracias por recibirnos, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes por ahí? Bien, bien, muy bien. Con esta información que empezamos a saber a partir del viernes pasado, el cambio de estación, podríamos decir así, del volcán Puyehue que pasó alerta amarillo. Para siempre la información hay que estar informados y demás, por eso te llamamos, para saber si esto es riesgoso, no es riesgoso, hay que estar atentos, ¿qué va a suceder? Sí, en general los niveles de alerta de los observatorios volcanológicos se manejan por cuatro niveles de alerta, que con sus colores, son cuatro, o sea, que no es un semáforo exactamente, pero que utiliza verde, amarillo, naranja y roja. En la alerta verde, sin variaciones, digamos, que tiene una actividad que es lo habitual, por eso que los volcanes hay que monitorearlos para ver esa línea de base. Cuando comienza a salirse a veces como que hay pequeños cambios y uno los podría tomar como que parecieran como cierta inestabilidad, se pasa a alerta amarilla. La alerta amarilla técnicamente es que se le presta más atención para hacer ese seguimiento, ¿no? dentro de lo que es el observatorio, pero no es que se ponen más equipos ni nada por el estilo, ¿no? Si esto aumenta, esas, digamos, ¿cuáles son estas anomalías? Que ha habido un poco más de sismos, que el volcán, bueno, desde el 2020 está teniendo un proceso de inflación muy pequeño, pero como que eso indica como que hay una inestabilidad en profundidad, pero eso no quiere decir que esto termine en una erupción ni nada por el estilo. Todavía es muy eso prematuro. Hay muchos volcanes que están en amarillo hace mucho tiempo. En el caso de Copau estuvo años en alerta amarillo y hay varios volcanes y eso no significa después vuelven a pasar a verde. El otro nivel de alerta es el naranja, que ahí ya hay un incremento en la actividad, pero aún puede ser que se revierta. De naranja vuelva a pasar a amarillo y amarillo a verde. O sea, son fenómenos naturales como vos comenzaste la entrevista, ¿no? Claro. Bueno, entonces, para llevar tranquilidad, porque a veces muchos y muchas se quedan con el título, ¿no? Alerta amarillo. No está en situación de que empiece a emanar tantos cenizas. No estamos, entonces, para llevar claridad en esto, no estamos ante esto, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Esto ha sido algo que no, incluso no tiene demasiada importancia. Es un aumento de sismicidad que puede estar debido a varios factores internos dentro del sistema volcánico. Un sistema volcánico que estuvo activo en el 2011 y no hay cambios tampoco en la fumarola, digamos que es lo mismo. Responde a la fumarola, a no un nuevo cuerpo, sino, por lo que dice el informe, es todavía el enfriamiento de la actividad del 2011, ¿no? En todo lo que son las termas, ¿no? Las fumarolas ahí vinculadas. O sea, que no hay ningún tipo de peligro. O sea, los que van a alertar realmente va a ser protección civil. Protección civil lo que hace es estar en contacto con los observatorios volcánicos y son los que transmiten a la comunidad. A veces yo he sido a veces un poco crítico de que los observatorios saquen estos alertas, porque son alertas técnicos. Y esto a la gente le genera esto, ¿no? Esas ansiedades y demás. Pero esto es una cuestión técnica de los observatorios. O sea, cambia un poco. Y muchas veces en su momento, no sea ahora, que muchas veces era para recurrir o conseguir fondos, porque evidentemente si a medida que avanza el observatorio necesita poner más equipos. Claro. Y entonces es una manera de... Indirectamente, indirectamente de pedir recursos. Claro, exacto. Sí, sí, porque ellos no lo pueden pedir si no están en una alerta X, ¿no es cierto? Entonces, pero al estar publicados es siempre el inconveniente. Por otro lado, te dicen, bueno, sí, pero es una manera de transparentar el trabajo nuestro. Es cierto también. Entonces, porque hay que educar a la gente que esto es algo técnico de los observatorios y es protección civil el que en contacto con los observatorios son los que dan los alertas y trabajan por detrás para que todo esto después resulte con éxito en caso que evolucione, ¿no? Bien, estamos en comunicación con Alberto Caceli, vulcanólogo. También es profesor de la Universidad de Río Negro y también parte del CONICET. Acá puedo hacer un paréntesis y preguntarte el estado de ebullición que tiene la educación universitaria por estos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en un momento que con respecto al financiamiento, ¿no? De la educación que nosotros tenemos de mantenerse ese presupuesto y no recibir ese aumento de presupuesto, estamos digamos que no se van a poder cubrir los servicios esenciales, ¿no? Entonces, ahí sí, digamos, la universidad lo que pretende es mantener abierta la Casa de Altos Estudios hasta último momento hasta que, digamos, no tengamos estos inconvenientes que es no poder cubrir los gastos de apertura y por otro lado hay un reclamo genuino de aumento de salarios, ¿no? Porque quedó muy atrasado y eso, pero ahora el mayor problema está dentro de lo que es el presupuesto para sostener abierto todo, ¿no? Desde la investigación hasta las aulas. Claro. Bueno, Alberto, gracias por esta comunicación. Entonces, no alarmarse, sino estar... No, para nada. No, no. Incluso hay otros volcanes que están en amarillo y están desde hace mucho tiempo y no... nada. Es simplemente un alerta técnico de los observatorios. Bien. Que tengas una linda jornada de martes. Mañana también feliz día del trabajador, ¿eh? Y a pasarla de la mejor manera. Es simplemente para ustedes, aunque seguro que trabajan, pero, bueno, feliz día mañana del trabajo, Bor, y para todos los que nos están viendo. Gracias, muchas gracias.